Y hoy estamos inaugurando la sede del núcleo de esquí de la unidad adscrita de la Policía de la Junta de Andalucía. Creo que estas instalaciones cumplen perfectamente el objetivo de servicio público a la ciudadanía, cumple perfectamente el objetivo de apostar por la seguridad en Sierra Nevada y sobre todo supone una ubicación importante para los componentes del núcleo de esquí que a partir de ahora van a tener unas mejores instalaciones para desarrollar su actividad y también para guardar su material.